¿Por qué la caridad es una virtud que me ayuda a vencer los miedos? Porque la caridad es la virtud que me ayuda a amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a mí mismo por amor a Dios. ¿Y entonces qué sucede? Que todo adquiere un orden. Que yo me doy cuenta de que todo viene de Dios y está dirigido a Dios. Y por lo tanto, aunque sea un problema, aunque sea una amenaza, aunque sea un mal que me ataque, si yo amo a Dios por encima de todo y amo al prójimo igual que a mí mismo por amor a Dios, también esto lo puedo ordenar a Dios porque este principio unificador se aplica en todo momento de mi vida. Tal vez muchas veces nos olvidamos de este amor de Dios. Tal vez no nos damos cuenta de que este amor está presente en todo, de que Él creó todo y por lo tanto todo viene de Él y todo se dirige hacia Él. Esta dificultad que estás pasando y que tal vez te causa tanto miedo, pasará. Algún día se irá. Pero el amor de Dios jamás se irá porque Él permanece para siempre y nos ayuda a nosotros poder partir de ese amor para amar a los demás y a mí mismo por amor de Él. Intenta ver tus miedos desde ese amor de Dios. Intenta ordenarlos hacia Dios y verás cómo adquirirán una perspectiva muchísimo menor de la que nuestro propio temor quiere darles. Soy el Paradolfo. Recen por mi llorazo por ustedes. Bendiciones y por una cuaresma sin miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!